Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Fire Emblem Awakening Epsi Total Estrategia, rescatando a Emering No sabéis nada de lo que os espera, brothers Estamos más enfermos todavía Vamos a hacer algo que no se ha visto anteriormente aquí Al menos creo que no se ha visto antes Del día de hoy Aquí tenemos una mejoría entre Owen, Kenobi y Bernard Y nos vamos ahora A la aldea de la montaña Desvío 20, un milagro agridulce No puedo creer que hayáis venido, benditos sean los dioses, gracias, señor Dicen que la orden de Grima está arrastrando a chicas para realizar sacrificios humanos Me temo que es cierto, no, en nuestra aldea, en nuestra aldea ya han desaparecido tres muchachos Por favor, impedí que otras compartan el cual destino La orden de Grima ha captado a su última víctima, lo juro ¿Sabes dónde está? ¿Sabes dónde está? Una chica escapó y está con nosotros, puede deciros algo Una chica bondadosa, pero bueno, necesitaré a traerla ¡Emeryn! ¡Emeryn, hermana, eres tú! ¡Emeryn! ¡Emeryn, hermana, eres tú! ¡Oh, Dios, es Emeryn! ¡Emeryn! Una noche en la palabra de la distancia está así Si hablo, lo hace utilizando el vocabulario de niño pequeño Pues a los errores que le han llevado a este estado hace que me es... ...que me ha cacho esto ¡Ay, Dios, es Emeryn! ¡Emeryn! ¡Malas noticias, señor! ¡La orden de Grima viene a la aldea! ¡Otra vez! ¡No, no podemos permitir que arrastren a más jóvenes inocentes! Tampoco lo permitiremos ¡Custodios! ¡Vamos al combate! Este es el plan para acabar en un turno A ver... ¡Crom! Las parejas habituales en estos combates serían... ¡Crom! ¡Com Lucina! ¡Que está aquí! Luego colocamos a Adrien Stiles ¡Y a LeRach! ¡Que va a ser quien consiga la arcaña! Por su parte, quiero Freddy en vez de Freddy y Selcher Mi plan es... ¡Frederick y Olivia! ¡Uy! Ni siquiera... A ver... LeRach... En nuestro caso... Va mejor con... ¿Dónde está Jerón? ¡Jerón! ¡Frederick con Olivia! ¡Frederick con Olivia! Luego están... Unidades prácticamente... ¡Orsoletas! Como son Libra... Y donde esta Maribel Maribel Luego quedan Adrien Stiles Bueno Estas son las unidades que de verdad van a trabajar hoy Así que las demás son de relleno Adrien Stiles Y No, Wip Por ejemplo Lonsu Inuar Sarja y Bike Igual Har Ahora quiero que veáis bien el mapa Ya que es concreto Tenemos un mapa muy concreto Que situar Aquí colocáis a Maribel Aquí colocáis a Libra En este cuadrado Colocáis a Walhart Ah, no Libra va en este cuadrado Colocáis a Olivia en este Y a Frederick Y a Frederick en este ¿Qué conseguimos así? Un buen plan Ahora simplemente tenéis que guardar Tío, por más que sea un minuto Esto tiene un problema En un minuto puedo hacer un lío De los grandes Pero no, no importa El plan es el mismo siempre El plan lo estuve haciendo Por la noche Y fue perfecto Eso es el plan que usa Yo opciono Emery para rescatarla dos veces Es el plan perfecto O perfecto A ver Es esta casita Yo haría un guardado Aquí mismo Se empeña Acabo que vamos por rin A relevar Bailar A Cheromi A Le Rache Antes del siguiente movimiento Mover a Chrome Hablar con Emery Y vamos allá Emery Soy Chrome ¿Me recuerdas? Somos hermanos Hemos crecido Juntos tú y yo Fuiste la más fuerte De la otra Incluso más que yo Yo no, no puedo Dios, hermanas No sé No sé qué debo hacer Muy bien, escucha No te pediré Que recuerdes nada Ni a nadie Quédate con nosotros Te queremos Quédate Te deseas Salud Ahora bien Y con cualquiera acá Recibiréis Un rescatar Ahora Muy bien No puede atacar Jerón El atacante Ha de ser Le Rache Y dejar A 0 PS Y al enemigo Sin problema Así Hemos hablado Con Emery Hemos ganado Un turno extra Y ahora Usaremos el hacha Para matar Con Jerón El Amogrima Presige sangre Todo pertenece A la Amogrima OLE Así es el combate Letal Todo pertenece Jerón Al nivel 3 Algo es algo Desde bien un talismán Acaba la fase En un turno Sin gases Gracias Me siento dividido Así es Sí, recupero la hermana Y es posible Que sufra un más Sí, es posible Pero quiero a mi hermana De vuelta Que nos recuerde A Lisa y a mí Quiero hablar con ella Estoy diciendo A Lisa Dries Se la devolvería A un mundo Que estuvo Junto a matarla Recuerda los insultos La culpa y la presión Que tuvo que padecer Situación complicada Pero no sé qué decir Está viva y es libre Debería estar agradecida Por algunas cosas Y en así No me basta No quiero que viva así No lloréis ¿Qué acabas de decir? Sí Lo has hecho Emery Eres tú Siempre lo decía Cuando era muy pequeño Lo has recordado Sabía que volverías Que nosotros Lo sabía Ya estás bien De llantos Una vez fuiste fuerte Por mí Y toca devolverte El favor Cuidaré de ti Hermana Lo juro Y ganéis Un fortalecer ¿Veis? Hemos tardado Cuatro minutos En ganar Claro Que el daño cerebral Es aún mayor Ahora Vámonos A buscar Escaramozos Eso es a lo que me refiero Para mejorar la relación La habilidad De Adrian Stiles Y Emery Que son los únicos Que pueden relacionarse Ahora voy a buscar magias De potencia Aunque sea reducida Pero Puedo ser Las tres elementales Os pueden ir muy bien Guardar Inmediatamente Y vamos a empezar Ahora Oye Emery Que bien lo haces Para No haber llegado Nueva hoy Al campo de combate Estoy lista Lo hice Podre Emery Después de haber muerto Volver a la vida Y así Luchando otra vez Nivel 11 Para Emery Estaréis a salvo Conmigo Ahora Yeah Por ahora estamos Haciéndonos de maravilla Maravilla A ver El arquero final Está acá Vamos a matarlo Todas las que Todas las que he visto Han sido críticos Estas es que No son muy sencillas Pero no bastan Ya sabéis Cuál es el Cuál es la realidad Además en escrojarias Difíciles Me vale más Usar A Adrian Styles Que a Emery El Emery Tiene más problemas Tiene más problemas Todo con el cuerpo a cuerpo Así es como se hace ¿Qué? Reina Intento matarla Pero no puede nadie Con ella Ni acabo No puede nadie No puede nadie No puede nadie Y aquí El ruler Soy yo Bien, queda uno Se lo dejo en mínimo ¡Jaja! ¡Las habilidades son mías! Genial Otra fase superada A ver si ya tenemos C de Adrien Stealth y Emery ¿Cómo os encontráis antes de estar? Sí, señora Emery Es un buen momento antes de estar Puedo deciros algo, no es muy directo Pero estas palabras y acciones han sido solo me guía muchas veces Así, debe sonar ridículo dicho así Pero la verdad, no es capaz de preservar la forma De satisfacción incluso Con las garras y de inurribles Habéis mantenido bien a vuestros ideales Sé que vos y vos y crón habéis tenido Vuestra diferencia al respecto Pero él desea la paz tanto como vos Está claro que el combate de vuestros objetivos Habría evitado las garras si pudiera hacerlo No te entiendo, estáis cansada y tampoco tiene mucho sentido el que queremos Solo desea de osaderos ser o saber que estamos construyendo un mundo que deseabais Un mundo sin miedo o ganas para luchar por ese propósito No pasa nada Es un poco triste tenerlo en cuenta Tener esto en cuenta Vámonos al árbol de Mila Es un sitio con mi me gusta Y lo peor es que tengo que comprar ahora dentro de 5 minutos cajas y diondas Porque mi revisor se ha olvidado decirme Que no tengo cajas Vale, Emery y Adrián estéis hablando Mejora relación ¡Oh, oh, oh! ¡Un zombie! ¡Vámonos! No podemos hacer mis años Con el miedo de como vayan las cosas Tendremos que verlo bien 12 para Emery Tengo miedo Amigos 13 para Emery Estoy temblando ya ¡De favor! ¡Y no soy un pavo! Vale Me salvo Otro tono más Es que los obsticanos Bien 14 para Emery Y alcanza la destreza B Y le colocas a Magia Porque ya puedo usarla Porque por ahora no va a falta Y bien Pero si podemos hacerle una mejor expresa A la C Digo B Para Adrián Estais de yo venir ¿Cómo vas a contar hoy, Majestad? Es que me he perdido No es una presión Me he rescapitado como sentís hoy Estoy bien Fantástico de ver ¿Qué es lo que puedo hacer? No me lo queréis Por mí No sabéis Si tenéis hambre o aburrir Lo que sea que pueda hacer Podría contarme lo que ocurre en la ausencia En mi ausencia Vuestro hermano Vestió acá en Greli Estuvo una convocación balmesa Él solo No fue un camino aversa Pero lo que hizo la paz Sin cara de proteger nuestros sueños Por la vida Vuestro hermano Es un dirigente digno Y el pueblo lo adora Estaréis orgulloso de él No No hay prisa No hay tiempo de hablar Cuando hay eje Para mimar un poco más Sí, mi memoria Creo que significa mucho Para él volver a hablar con vos Pero lo para ti Bueno, sí, también es algo para mí Bien Olé Tenemos casi todo Ahora iros a la aldea pacífica A este escaramuzzo Doble Por eso Soy Tan Cateto Es la realidad Disúltenme si quieren Porque A mí Implen Venga Quince Para Emering Tiene la maestría del Grimorio Probabilidad Me refiero Saco de bronce Saco de bronce Más daños Golpeará el enemigo ¿Qué cuántos más enemigos Para Emering Mejor para ella Hola Emering Nos estamos mojando mucho Letal Letal Totalmente letal Totalmente letal Dos Encima con un refuerzo tan positivo Como es Adrián Stiles El letal El letal El letal Percibimos una lanza de valor y 3.000 más Vamos a ver Vamos a ver Nuestro Estatuto De conversación Actual No tenemos conversación Vamos a aprovechar nuestra última cajerienda en este área Ya sabéis que yo soy así Irónicamente esto es sencillo Y digo irónicamente porque es que ya no es nada sencillo para mí Como ya sabéis que con mi profesor Layton Y el legado de los achalantes Si tienes una actitud al Destiny Mis Pokémon X Y demás no puedo Dar toda la que querría este juego Hay que darle caña Dale a tomos Esta es una de las mejorías relacionales más rápidas Es casi mejoría relacional En 20 minutos Digo 20 minutos Hemos tardado Y además como creo que no sobra tiempo Voy a aprovechar una cosita Que se me viene a la mente Podrían no bien Adrián Stiles Emery ¿Cómo os que encontráis hoy Emery? Esto quiero decir Me encuentro bien Gracias Dios, se parece que vais mejorando a pasos agigantados Tienes un rato personal Si tú lo tienes Te tomas mucho la molestia de venir a charlar conmigo Gracias Emery No digas eso Mira, no tenéis que agradecerme nada Me gusta pasar tiempo con vos ¿Tú? Disculpa, ¿necesitáis algo? ¿Cómo te llamas? Supongo que es normal que se haya olvidado Me llamo Adrien St ¿Qué habéis dicho? Adrien St Sí, es mi nombre Pero como te recuerdo ¿Me recordáis? Sí ¿Estáis recobrando las memorias Al recordar algo más? No estoy segura Tu nombre ha resonado en mi mente Emery No llores Es que estoy contento Yo sé que nunca más Orberry O escucharía vuestro nombre Mi nombre Ya veis que sí ¿Queréis todos? Emery recuerde cosas Pues ya sabéis No podéis conseguir DC con ella Si os habéis casado con alguien antes Es imposible Y ahora me voy a mirar Es que voy a volver a ver la caja de La lista de tiendas Y voy a comprar 13, 14, 15, 16, 17, 17 Voy a hacer así hasta que me queden 610 mil Es rato pero Me gusta tener cajas Para todos los días Esto es como los calcetines Los calzoncillos O en el caso En ese caso el mío Porque ya sabéis Que no todos usan calzoncillos Vale Y ahora Y los hay Y al árbol de Mila Pues es una de las 85 cajas de diondas Que me he comprado Para que se tenga Tanto más dinero en cajas de diondas Que en cajas rojas De bofones Y vamos a preparar Unas cositas Con cron Dos test Maribel y Olivia Maribel No es muy potente Por eso Que mi plan es así Acércate a este Estaría una barbaridad Así que Como es tan sencillo Con el Usar la divina Falción Vamos a darse Aprovecho para que gane La experiencia Que le ha robado Su propia hija O sea Lucina Lucina le ha robado Mucha experiencia Cromo Los últimos videos Ha robado más experiencia Cromo Si puedes Que comprendan El hecho de que Esta espada Es un Es una porquería La Tora no Teniendo en cuenta La fuerza mágica De Crom Es un asco Pero si No hay más remedio Cusarla Todo el día En tema Agos Bueno Con pita 6 pesos Para Esto Bueno Si ayuda Maribel Matamos Si no No Olé Otra más Y ahora que por fin Nos ha dado la cosa Vamos a usar la falción divina Ya Así Las cosas se hacen bien No manches Sabéis que yo Tengo mis ideales Por ejemplo Esta fe De El crony Maribel Buenos días Buen días Hola Maribel Y ya me voy con una seca Si habéis venido solos Hoy hace un poco de fresco Que ríen en esta fe No diréis que no Muchas gracias Y eres muy amable Servir a la casa real Es un honor Para cualquier noble Dice Después de paz De ser así Pero estamos en guerra Todos los compañeros De alma Da igual Somos reyes Nobles Pero es bello Hay que gastar mucha energía En cuidado de mí Sí Pero Has convertido Con toda tu alma Como todos nosotros Debe estar exhausta Confieso que me falta Un poco el alimento Entonces me digo a mí misma Que debo ser aún más duro Para vos La corona no es una carga liviana Así que debo Ayudaros tanto como pueda Entonces Aprecié mucho Tu dedicación Maribel Tal vez sea algo extrema Pero no aprecio Deberíos prometerme Que cuidar A ti misma Lora Entonces Si eso no De mi antes Aperos de amplio Pega el 3 De la bailarina Único PS para conseguir Un poder necesario Y si lo consiguen Que es aquí 80 PS Serán buen jueves Que el que nunca Es que me mola El hecho de que Los personajes Puedan llegar a tener 80 PS Aunque haya dejado A Kron fuera Tenemos la fe de Kron y Olivia La última de hoy Hola Olivia ¿Qué haces aquí sola? Ay mi señor Que mola Me gusta venir aquí Para dejarme Para estar tranquila No significa Estoy molestando Continúa con tu No, no, no Vaya Es que no hay ningún problema No molestes Estás segura De que no interrumpo nada No es muy habladora Tranquila Así que Mira a qué hora es Tengo que irme Olivia Si no se supone Que soy líder de lísica Titán del ejército ¿Cómo voy a gobernar A mis súbditos Ni siquiera sé comunicarme? ¿Cómo voy a inspirar Al pueblo A forjar alianzas Con naciones? Todas las conversaciones Con Olivia Acaban en silencio Se acabó Tengo que encontrar Una solución a esto Aunque me vaya La vida en ello Crummy Bueno Vamos a vender el oro Bueno El bronce de Oliver North Es un chiste Un chiste histórico Me gustan los chistes Ahora Vámonos a vender Estos 14 sacos de bronce Este talismán asqueroso Este escudo asqueroso Esta gota de energía asquerosa Todos estos objetos asquerosos Y bueno, tíos En el próximo episodio Aunque nos desagrade un poco Quien protagonizará Será Versar Estos 14 sacos de bronce de bronce de bronce de bronce